Hoy solo sé que es mejor mentir Hoy ya no busco nada, los que amo me los guardé Tengo secretos en mi pecho que jamás sacaré Una historia en mis pupilas que habla y dice lo que fui Hoy solo sé que es mejor mentir Mi parte favorita se borró de la historieta Mi cuerpo solo imita movimientos marioneta Ya no se necesita escribir nombres en libretas Ahora mis brazos quitan penas